Con el emulador Citra vas a poder jugar todos tus juegos de la 3DS en tu PC Así que hoy te traigo la guía completa de este emulador Al finalizar el video vas a saber desde cómo instalar los juegos, cómo poner las updates y los DLCs Y la mejor configuración para que todo te vaya a 60 FPS y hasta en 4K Además de cómo jugar online Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces primero, yo por acá ya tengo mi emulador Y exactamente ese es el primer paso, saber cómo abrirlo Porque una vez que lo descarguemos, nuestro emulador va a venir en esta carpetita Y como ven, hay tres soluciones para abrirlo y aquí muchos se pierden Lo que tenemos que hacer es abrir la opción que se llama Citra-QT No la que se llama Citra.exe ni la Citra.ru Esta de aquí Entonces esto es lo que tenemos que abrir Si quieren enviarle al escritorio, le dan clic derecho Enviar a escritorio Y ya por acá tengo mi acceso directo Entonces abrimos el Citra-QT Y aquí tenemos nuestro emulador Alguno me preguntará cómo lo descarga si la página oficial ya no existe Para eso yo les hice un video por acá de las opciones que existen para descargarlo Porque hay páginas que no son tan seguras rondando por ahí Entonces vean ese video y lo descargan Entonces una vez ya lo tengan y lo hayan abierto Vamos a configurarlo Lo primero es irnos aquí donde dice Emulación Configurar Y se ven aquí donde dice UI O sea la interfaz Para que la pongan en Español Por acá tienen un montón de idiomas La ponen en Español Y de hecho pueden cambiar el tema del emulador Ahora que ya lo tienen en Español Ahora sí me pueden seguir Entonces aquí donde dice General Le vamos a dar Y aquí donde dice Región Vamos a poner esto en Automático Esto para que no importa la religión del juego que tengamos Siempre nos lo reconozcan Lo segundo Aquí en Velocidad de Emulación La vamos a tener siempre al 100% Si no, nuestro juego se va a ver acelerado Y ahora vamos a elegir el idioma de los juegos Para eso nos vemos aquí donde dice Sistema Y aquí donde dice idioma Vamos a elegir el idioma que queremos en los juegos Simplemente eligen el idioma que prefieran Yo de Español Y el resto de cosas La pueden modificar Porque sirve para algunos juegos Pero realmente no son muy importantes A lo sumo El nombre de su perfil Lo que sí es importante Es que activen el modo Niño 3DS Porque para algunos juegos Va a habilitar mejoras Aunque puede que con otros Les dé algunos fallos O consuma más recursos Entonces si eso pasa Si ven que algún juego concreto Les está fallando Desactivan el modo Niño 3DS En ese momento Pero por defecto Lo vamos a dejar activado El resto de cosas No las toca Aunque si para algún juego Necesitan la cámara Aquí en cámara Pues simplemente eligen la cámara Que tengan en su PC Y antes de mostrarle Como añadir sus juegos Como instalar los DLC Y la subdate Vamos a configurarlos Para que cuando los juguemos Pues vayan correctamente Ojo a esto Porque aquí es donde vamos a mejorar Un montón el rendimiento Entonces nos vamos aquí Donde dice gráficos Y aquí vamos a hacer lo siguiente Primero vamos a chulear Esta opcióncita de acá Que es para añadir texturas personalizadas Que ya les voy a mostrar Más adelante como se hace Pueden bajar texturas de internet Que mejoran un montón el juego Literalmente hay juegos Que les puede poner texturas 4K O simplemente texturas más bonitas Les recomiendo activar esta opción de aquí Para que el juego no tenga tirones Cuando pongan estas texturas Ahora el modo 3D Lo vamos a apagar Porque solo va a consumir más recursos Y va a ver los juegos más feos Y aquí en renderizado Súper importante Esto va a mejorar un montón El rendimiento Lo primero Por defecto Los juegos se van a ver De forma nativa Como se veían en la 3DS Es donde menos consumen recursos Pero pues los juegos se ven más feos Así que lo pueden ampliar Pueden ponerlo en 720 1200 2K 4K Lo que ustedes quieran Entre más resolución Más consume recursos Así que yo recomiendo Dejarlo de forma nativa Habrán su juego Si el juego va bien Lo van aumentando En el filtro de texturas Esto es básicamente a su gusto Esto va a mejorar un poquito Los bordes de sierra Y sobre todo Va a añadir unos retoques visuales Entonces Cada una de estas opciones Le añade un retoque distinto Yo recomiendo que prueben La que más les guste Yo lo tengo en bicúbico Que es como la más neutral Súper importante Aquí si vamos a aumentar Un montón el rendimiento Nos vamos a seguir avanzados Y en la API gráfica La vamos a dejar por defecto En OpenGL Esta es la API Que da más rendimiento Hasta el doble de FPS Pero si bien que su PC No está pudiendo O les da fallos O se cierran los juegos No cargan texturas Lo vamos a cambiar Primero a Vulkan A ver como nos va Y si nos sigue yendo mal Lo van a dejar en software Con software van a perder Un montón de FPS Pero hay PC Sobre todo los que tienen Intel HD Graphics O AMD muy viejas En los que solo les va a funcionar Esta opción Entonces ustedes vayan probando Pero entonces Ya saben que por defecto OpenGL Y una vez que lo pongan Vamos a mirar estas opciones De aquí Seguramente le va a venir Activado esto así Y yo le recomiendo Desactivarlo Con esto Vamos a ganar FPS Pero la opción Que nos va a hacer en serio Ganar FPS Es esta opción de acá Aquí les muestro un ejemplo Con el Inazuma Eleven Que me va a 3 FPS Demos ok El juego literalmente Acaba de ganar 20 FPS Pasando de 13 a 30 FPS El resto de opciones Lo van a dejar tal cual lo tengo Y nos vamos a ir a audio Porque aquí también Podemos mejorar el rendimiento Y que los juegos Vayan bien sincronizados Con el audio No haya tartamudeos y demás Entonces Aquí donde dice emulación Vamos a elegir Una de las siguientes opciones Si tienen un PC de la NASA O un PC sobrado Lo van a poner aquí Donde dice preciso O multinúcleo Que va a hacer que los juegos Vayan mucho mejor Mucho más sincronizado Y no tenga ningún fallo Pero va a consumir más recursos Y puede drenar sus FPS Por eso Solo si tienen PC potentes El resto Vamos a ponerlo en rápido Que los juegos Se siguen escuchando bastante bien Y el rendimiento Va mucho mejor Ya el resto Lo dejan tal cual yo lo tengo Pudiendo cambiar evidentemente El dispositivo de salida Que ustedes tienen Si tienen parlantes Audífonos Pero bueno Aquí pueden elegir el micrófono Que para algunos juegos Es necesario Damos ok Y ahora si Vamos a añadir nuestros juegos Pero antes No pensarás ponerte a jugar Con esa marca de agua Y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo El patrocinador de este video Ace Off Que ofrece claves de software O en 10% legales Y oficiales Al mejor precio Y lo mejor de KeyOff No son sus increíbles Bajos precios Sino que tienen un servicio Al cliente 24-7 Todos los días de la semana De por vida Como ustedes pueden apreciar Por acá El canal tiene un código De descuento Que pueden usar Ya sea para obtener Un 62% de descuento En las keys de Office O un 50% En las claves De Windows 10 Y Windows 11 Simplemente tienen que copiar El código que van a usar En mi caso Yo voy a usar el código Para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto Que queremos Y ya ven que de normal Tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más Con los códigos Le damos a añadir el carrito Y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar El código de descuento Del canal Y como ven Nos otorga aquí Nuestro super descuento Y nos queda A un precio regaladísimo El proceso de pago Es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo Este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite Pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale La opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Entonces para añadir nuestros juegos Simplemente es en esta carpeta Grande que sale acá O en la esquinita Que saldría por aquí Y vamos a dar doble clic Y aquí buscamos simplemente La carpeta donde tengamos Nuestros juegos En mi caso yo tengo Una carpeta por acá Selecciono la carpeta Y ahí les debería aparecer Sus juegos Gordo que a mí no me aparecen Los juegos No sé que formato Tienen que tener los juegos Pues muy fácil Como están viendo por acá Todos mis juegos Tienen un formato .3DS Y es que para que el emulador Reconozca sus juegos Tienen que buscar Que sea .3DS Y que esté desencriptado Miren que por acá por ejemplo El Nintendo Macad Dice desencriptado .3DS Lo mismo el Monster Hunter Si no está desencriptado El emulador No los va a detectar Y las updates En vez de .3DS .sia Que ya les voy a mostrar Cómo se instala Entonces una vez que tenemos Nuestros juegos Para actualizarlos O para instalar algún DLC Lo que tenemos que hacer Es darle aquí donde dice Archivo Y darle aquí donde dice Instalar Sia Aquí buscamos nuestro DLC O nuestro update La seleccionamos Le damos a abrir Y ahí se empieza a instalar Una vez que se instale Mire que por ejemplo Por acá Descracqué la versión 1.1 Del Monster Hunter Y aquí me dice Que tiene la versión 1.1 Y lo que para mí Es lo más importante Cómo instalar mejoras a los juegos Para que juegos que están A 30 FPS Pasen a 60 Y talad que mejoran El rendimiento O que me añaden Cosas a los juegos Como vida infinita Monedas Etcétera Todo muy fácil Entonces vamos a ir Al juego que queremos configurar Por ejemplo El Mayor Asmat Que tengo por acá Le damos clic derecho Le damos a propiedades Y aquí además De configurar las cosas De manera independiente Es decir No la configuración Como tal del emulador Sino para el propio juego Nos podemos ir aquí Donde dice trucos Y aquí como ven Yo tengo dos trucos Por ejemplo El Mayor Asmat Solo va a 30 FPS Si queremos ir a 60 Tenemos que instalar un truco Para instalar un truco Es muy fácil Estamos aquí donde dice Añadir truco Le ponemos un nombre Por ejemplo El de 60 FPS Aquí podemos añadir una nota Si quieren Y aquí un código Este código Es el cheat como tal Por ejemplo En el que tengo por acá De 60 FPS Tengo este código de aquí Que pone el juego a 60 FPS O por acá tengo un código Que me pone Rupias infinitas Una vez que hayan añadido Su código Simplemente le dan a guardar Y ya se les queda Aquí en la lista Para activarlo Simplemente chulean acá Y ya lo tendrían En cualquier momento Pueden destruirlo Y se desactiva del juego Pero como conseguimos Estos cheat Pues muy fácil En mi discord Les voy a dejar un link Donde la gente comparte Los cheat Que existen para cada juego Algunos de estos cheat Son casi obligatorios Para jugar Como en el Monster Hunter 4 Que por defecto Miren que viene activado El 3D Y no se puede desactivar Y con un cheat Lo desactivas Entonces una vez Que vayan al discord Y busquen los links Hay diferentes páginas Por ejemplo Esta es una Donde están diferentes cheat Para un montón de juegos Simplemente tienen que buscar acá El nombre de su juego Por ejemplo Ocarina Stein Elegir la región del juego Que ustedes tienen Por ejemplo Yo tengo la región de USA Y aquí donde les aparezca Este TXT Simplemente lo seleccionan Y aquí aparecen Todos los cheat En inglés Simplemente le dan clic derecho Traducir Y por ejemplo Aquí está el de las 500 rupias 0 rupias Siempre tener el máximo de corazones Y un montón de cosas más Por acá les voy a dejar otra página Donde hay cheat De 60 fps Para los juegos que los tienen Y por acá les dejo otra Con la misma función Más cheat para juegos Sobre todo De 60 fps Simplemente seleccionan El nombre de su juego Y aquí les aparecen Los cheat Recuerden revisar Que diga que sirva Para su región Y otra cosa súper importante Son las texturas Que les nombré hace un rato Podemos modificar Las texturas de los juegos Haciendo que los juegos Tengan un remaster Como esos que te venden A 60 dólares Que de eso sí No tengo ninguna página específica Para que ustedes los descarguen Pero si buscan en Google Texturas, citra Y el nombre de su juego Les aparecerán un montón Miren que por acá Yo me bajé unas texturas Del monstruos ante 4 Que seguramente Sus texturas van a venir en .zip Lo que tienen que hacer Es darle clic derecho Extraer en Va a quedar en una carpetica Y una vez extraído Nos va a quedar una carpetica como esta Ya esto de aquí lo podemos borrar Y lo que tenemos que hacer Es abrir la carpeta Y aquí les van a aparecer Todas las subcarpetas De las texturas que descargaron Ya sea de armas Modelos Cada paquete de texturas que bajen Van a tener una carpeta distinta Lo que tienen que hacer Es simplemente copiar todo Irse a su emulador Darle clic derecho en su juego Y le dan donde dice Abrir carpeta de texturas personalizadas Aquí les aparecerá una carpeta Obviamente a ustedes les saldrá vacía Y simplemente pegan ahí Sus carpetas Ahora nos vamos a emulación Configurar Y aquí en gráficos Confirmamos Como les dije Se han activado las texturas personalizadas Recomendación Activar esta opción de acá Y pueden activar esta Para que las texturas carguen Antes de abrir el juego Así se ahorran tirones Pero en el juego Les van a demorar más en abrir Una vez que abran su juego Como ven En el juego con texturas personalizadas Se ve muchísimo mejor Ahí les dejo una comparación Entre juegos sin texturas Y con texturas Y esto mejora un montón los juegos Y créanme Hay texturas de todo tipo Para todo tipo de juegos Ahora como ven Yo por acá tengo el Mayoras más abierto Y lo estoy jugando Con mi teclado Y con mi ratón Entonces como configuramos los controles Simplemente le damos aquí En emulación Configurar Y aquí en controles Si ustedes tienen un control conectado Por ejemplo yo por acá Tengo uno de Xbox El emulador lo va a detectar Automáticamente Una vez que lo haya detectado su PC El emulador ya va a venir Con una configuración por defecto Pero si ustedes quieren asignar los botones Presionan el botón que quieren aplicar Y lo presionan en su control Y miren que ahí ya lo detecta Para las palancas Simplemente le dan aquí En configuración de palanca analógica Y ahí les dice Que muevan su joystick de manera horizontal Y luego vertical Entonces dan ok Lo hacen Y ya ahí lo detectó No lo hacen en el orden correcto Va a estar invertido Entonces lean bien el mensajito Lo mismo con la otra palanca Y cuando le damos ok Y aquí podemos jugar el juego Con nuestro control Ahora para teclado y ratón Simplemente hacemos lo mismo Nos vamos a controles Y seleccionamos el botón que creemos Realmente le asignamos una tecla Yo por ejemplo aquí le puse la X Y para las palancas Simplemente omitimos el botón de acá Y solo seleccionamos lo que queremos Por ejemplo yo para izquierda Quiero la A Derecha D Arriba W Abajo S Y listo Por ejemplo la otra palanca Se la asigné a los botones De arriba abajo y demás Cuando la seleccionamos Damos ok Y aquí con el teclado Ya funciona Podemos controlar la cámara Y demás La pantalla táctil Evidentemente funciona Como una pantalla táctil Entonces lo que tenemos que hacer Es cliquear con el mouse Por ejemplo yo aquí clico en la espada Y me voy aquí a inventario Y todo funciona Si ustedes quieren saber Cómo no usar el mouse Por ejemplo si están utilizando un control Y no quieren estar acercándose al ratón Comenten la palabra pepino Para que les muestren un video Cómo mapear el panel táctil En su mando No importa que el mando No tenga panel táctil Puede ser un control genérico Comprado en el chino Que con ese video les funcionaría Entonces una vez configurado todo Lo único que nos queda Es el online Pero antes Vamos a ver cómo cambiar Visualmente el emulador Es decir Cómo podremos ver las dos pantallas Porque si le damos aquí En opción de ver Y le damos en estilo de pantalla Podemos ponerla así por ejemplo Podemos elegir una sola pantalla Que algunos juegos No necesitan de ver La segunda pantalla En mi caso me parece que la mejor opción Es esto de aquí Y pueden hasta cambiar las dos pantallas De lugar Simplemente presionando la tecla F9 Miren que ahí intercambia O dándole aquí donde dice ver Estilo de pantalla Y aquí cambia Si ustedes tienen dos monitores Y quieren usar las dos pantallas Yo por ejemplo Pongo una pantalla en la tablet Lo que hago es darle aquí en ver Estilo de pantalla Y ventana separada Así la ventanita de la pantalla secundaria La pueden enviar a su otro monitor Y se juega mucho más guapo Ahora sí Como jugamos online Que hay juegos que son muchísimo mejores Jugándolos con amigos O bueno con randoms De todo internet Para eso primero Cerramos nuestros juegos Y una vez que estemos aquí en el menú Vamos aquí donde dice Multijugador Aquí le vamos a dar en Buscar salas públicas Y nos van a aparecer Estas salas Lo que tenemos que hacer Es meternos a una sala No podemos meter a cualquiera Aunque las salas están divididas Por juegos Para saber que está jugando la gente Pero realmente En cualquier sala Se puede jugar cualquier juego Por ejemplo Yo me voy a meter a esta de acá Lo que tienen que hacer es Decirle a su amigo Que se meta a la misma sala Que se metieron ustedes Abrir el juego Que vayan a jugar Y en el juego Seleccionar la opción De modo local No la opción de jugar online Porque no tenemos evidentemente El online de Nintendo Y no la opción de modo local Que esta es la que funciona Con el emulador Cada juego tiene la opción En diferente lugar Si no la encuentran Pueden buscar en internet Pero bueno Juegos como Mario Kart Monster Hunter El Smash Bros Y demás Tienen esta opción Pero ojo Que ahora que la página oficial Del emulador Citrocerro Para activar esta sala Tenemos que hacer un procedimiento especial Y para eso Se van a ir a este video Que está acá Dura un minuto Donde les enseñe Como reactivar esta sala Comentenme si quieren una guía De como jugar a lo online Por si no entendieron Tienen una explicación más larga Y si quieren emular Los juegos de Nintendo Switch en PC Vayan a ver este video Donde les explico Como hacerlo Suscríbete Que subo mucho contenido De emuladores Espero mucho Bye